Antonio Rivas Padilla nació en Ismina, Colombia, de Adriano Rivas y Sabina Padilla. Comenzó a aprender el acordeón diatónico a la edad de 15 años. Después de haber terminado una maestría en matemáticas en Colombia, decidió de expatriarse en Francia para preparar un doctorado en física de partículas elementales, y luego un diploma de estudios profundos en informática. Creó en 1984 el grupo Antonio y sus vallenatos en Montpellier. Luego en 1987 en colaboración de Nemesio Jiménez, el cóndor, creó el grupo Novedad Vallenata en París. En Europa, Antonio Rivas participa a la mayoría de manifestaciones internacionales concerniendo el acordeón diatónico, el Gómez en Bruselas y una invitación al gala oficial del 50 barra baja abo aniversario de la Unesco en la Alcaldía de París. Fueron para Antonio Rivas la ocasión de un reconocimiento internacional. Dicho renombre fue confirmado durante su primera gira europea organizada por D.I.A.C.O.R. en 1996. Los eruditos hablaron entonces de una consagración.